de limpieza étnica, de que han bombardeado edificios, drama humanitario. Entonces, yo le diría a sus amigos de ETA que mirasen esto, que es exactamente lo que ha hecho con el patrón de viejo. No solo esto, sino que además la diáspora vasca, ya que he hablado de diáspora, se calcula que más o menos que entre 60.000 y 200.000 personas tuvieron que huir. Y si él ha dicho que los armenios tienen el perfecto derecho de volver de nuevo a sus casas, pues hombre, los vascos exiliados también tienen el perfecto derecho de volver. Quiero hablar también de otro asesinato. Antes un portavoz, en otra de las proposiciones. Me hacía una mención, es simplemente por alusiones, señor presidente, seré breve. Creo que es importante, creo que es importante, verá cómo es importante. Yo cuando ocurrió ese terrible asesinato, esa injusticia que el señor Salva sufrió en su familia y que nunca tenía que haber sufrido, expresé mi condena, mi rechazo con mi partido. Y aquello que sostenía hace 11 años lo sigo sosteniendo igual, igual. Toda víctima de cualquier violencia merece… Sí, voy acabando. Todo mi respeto, solidaridad y pésame. Y usted, señor Salva, independientemente de lo que yo piense de su formación, que seguramente sea lo mismo que usted piense de la mía, tiene mi respeto como persona, como todas las personas que están en esta sala, pero como víctima tiene también mi solidaridad personal y profunda. Dicho esto, estamos en la sala Ernest Juk. Hace también 20 años que fue asesinado. Una persona que conocí, un ejemplo, en el diálogo, en la política. También creo transmitir esa solidaridad a su familia. Y también se hace 31 años ya que fue asesinado. Yo soy un gurúza, un compañero nuestro, el único diputado asesinado en activo en esta Cámara, que no tiene salas, no tiene placas. Y me merece también mi solidaridad y mi recuerdo. Agure Taore Gustio I. Un recuerdo y honor a su memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señor.